¡Alto ahí! Si tienes un teléfono Huawei o conoces de alguien que tenga un teléfono Huawei que no tiene de Google y no tiene la Play Store para poder instalarle todas las aplicaciones este video te va a servir. ¿Por qué? Porque existen muchas formas de poder instalarle todas las herramientas que necesita tu teléfono Huawei. Estamos hablando de WhatsApp, Facebook, Instagram, no sé, de repente también aplicaciones de banco, tu Google Chrome, tu WhatsApp para que puedas WhatsAppear o puedas enviar todos los mensajes. ¿Cómo se hace? Yo te lo demuestro en este video. Para poder instalarle todas las aplicaciones a tu teléfono Huawei, ya sea el Nova Y70, el P50, el P40, cualquier teléfono de Huawei o tablet de Huawei, simplemente necesitas dos aplicaciones, la App Gallery y el Petal Search. ¿Cómo lo consigues? Estas aplicaciones ya vienen instaladas en tu teléfono Huawei. Cuando saques el teléfono de la cajita, ya viene con la App Gallery. Y date cuenta que simplemente con un paso, ingresar a esta herramienta, te sale esta opción. Top Apps de App Gallery. Solamente toca la pantalla y vas a poder tener acceso a todas las herramientas más utilizadas en un teléfono. ¿Cuáles son? Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, YouTube, Zoom, Netflix, Google Chrome, Google Maps. Realmente tienes acceso a todas de forma muy fácil. Sin embargo, tú te preguntarás, ¿realmente funciona? ¿Realmente me sirve? La respuesta es sí. Vamos a probar por ejemplo el Facebook y date cuenta de que yo ya estoy logueado con mi cuenta oficial y obviamente funciona al 100%. Tienes dudas de eso. Vamos a ingresar al WhatsApp y date cuenta que vamos a poder WhatsAppear con nuestros amigos sin ningún problema. Este es un teléfono Huawei. Este es el Nova Y70 que también estoy probando en mi canal. Y date cuenta que podemos escribir sin ningún problema desde nuestro teléfono Huawei. ¿Cómo es posible esto? Gracias a la App Gallery. Es realmente simple. Ahora, un tema muy importante son las actualizaciones. Recuerda que hay programas, hay aplicaciones que necesitan estar actualizadas siempre. ¿Cómo lo vas a actualizar? Ingresa simplemente a la App Gallery y ándate la opción Yo. En este caso, la aplicación te va a mencionar cuáles son las aplicaciones que necesitan ser actualizadas para poder utilizarlas sin problema. Un ejemplo, el Yape. Y obviamente otras herramientas. Simplemente tú vas a tocar de esta forma y te van a salir todas las aplicaciones, todos los aplicativos que ya tienen que ser actualizados. Simplemente le vas a dar actualizar y es sumamente sencillo. Creo que esto no lo conocen muchos. Me parece que App Gallery ha mejorado mucho, mucho, bastante en estos últimos tiempos. Ahora, si quieres instalarle otras aplicaciones como juegos, por ejemplo, el Fortnite, que está muy de moda, también lo puedes hacer en tus teléfonos Huawei. ¿Cómo es posible esto? A través de lo que es el Petal Search. Ingresas al Petal Search y en este caso, en el buscador, vas a colocar la aplicación que estás buscando. Por ejemplo, el Fortnite. Ingresamos aquí el Fortnite, solamente como nombre, y colocamos Buscar. Date cuenta que el buscador de aplicaciones te va a ubicar la herramienta que tú necesitas. La cual va a poder ser descargada a través de una APK. Cuando tú necesites también actualizar, simplemente te vas a la parte baja, en lo que son descargas, y aquí te van a salir todas las herramientas que hemos instalado desde el Petal Search. Entonces, realmente es sumamente sencillo. Puedes instalar a través del App Gallery o el Petal Search. Huawei te ofrece la posibilidad de poder instalar lo que tú necesitas. Solamente las aplicaciones que tú necesitas. Por ejemplo, te voy a mostrar. Tengo aquí mi Google Chrome. Está funcionando totalmente bien. Vas a poder navegar sin problema alguno. Tengo mi Google Maps. Si quiero de repente ubicarme, encontrar una calle, viajar, lo puedo utilizar sin problema alguno. Quiero WhatsAppear con mis amigos. Ya te he demostrado que sí se puede hacer. Así que no te preocupes. Quiero de repente conversar, chatear por Messenger con todos mis contactos. Lo vas a poder hacer sin problema. Ahí está. Totalmente probado. Es totalmente real. Ahora, un punto muy importante, y creo que eso es de vital importancia. Nosotros tenemos nuestras aplicaciones de banco para hacer transferencias, para hacer pagos. No te preocupes, porque App Gallery tiene muchas protecciones disponibles. Y con eso, totalmente asegurada la descarga de aplicaciones de bancos. Simplemente ingresa al top de aplicaciones y ahí los vas a encontrar todos. Todos los bancos están disponibles en lo que es esta herramienta de Huawei. La verdad que me parece bien. Brutal. Es una opción muy interesante, pero sí es posible utilizar las herramientas en este teléfono. TikTok, más que haya asegurado el uso en esta aplicación. Ahora, un punto muy importante. YouTube, sí, es un punto especial. YouTube, vas a tener que utilizarlo el YouTube Bandset. Esta herramienta que además no tiene publicidad. Por ejemplo, si queremos ver un video, miren aquí. Vamos a bajarle esto. Date cuenta que no tiene publicidad. Entra directamente. Es como que una versión Pro del YouTube. Y esto se encuentra también disponible en lo que es App Gallery. Simplemente, vas a ingresar aquí. Simplemente vas a ingresar a lo que es App Gallery y YT. ¿Sí? Te baja la opción YT. Lo vas a abrir. Sigues los pasos, que en realidad son sumamente sencillos. Y te va a permitir descargar esta opción avanzada del YouTube. Si quieres, por ejemplo, entrar a mi canal Coleccionista Minos. Simplemente ingresas de esta forma y te van a aparecer los videos totalmente sin publicidad. Esto realmente me parece que es muy fácil de utilizar y está totalmente disponible en este teléfono de Huawei. Sin embargo, ojo con esto. Este método, estos métodos que te he enseñado ahora, no solamente sirven para este teléfono, el Nova Y70, sino para todos los teléfonos de Huawei que están disponibles desde el 2020 en adelante. Así que espero que te haya servido este video. No olvides suscribirte a mi canal y ya sabes, sin miedo al éxito, con un teléfono Huawei.